¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Solemnidad de la Epifanía del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da, Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido, en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no repareis en su llanto, porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. Salmo 134, primera parte. Antífona. Salmo 134, primera parte. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Engendrado antes de la aurora de los siglos, el Señor nuestro Salvador, hoy se ha manifestado al mundo. Salmo 134 Segunda parte Antífona El Señor nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Señor, fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Cántico de Primera de Timoteo Antífono Esta estrella resplandece como llama viva y revela al Dios, Rey de Reyes. Los magos la contemplaron y ofrecieron sus dones al Gran Rey. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, manifestado en fragilidad humana, santificado por el Espíritu. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, mostrado a los ángeles, proclamado a los gentiles. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo, objeto de fe para el mundo, elevado a la gloria. Alaben al Señor todas las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta estrella resplandece como llama viva y revela al Dios, Rey de Reyes. Los magos la contemplaron y ofrecieron sus dones al Gran Rey. Lectura breve Segunda carta de Timoteo Dios nos ha salvado y nos ha llamado con santa llamada, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y su gracia, que nos dio con Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Esta gracia se nos otorgó en Cristo Jesús antes de la creación de los siglos, y se ha manifestado ahora con la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Responsorio breve Será la bendición de todos los pueblos. Será la bendición de todos los pueblos. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra. Todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Será la bendición de todos los pueblos. Cántico evangélico Antífono Los magos al ver la estrella se dijeron Este es el signo del gran Rey. Vayamos a buscarlo y ofrezcamosle nuestros dones oro, incienso y mirra. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Los magos al ver la estrella se dijeron Este es el signo del gran Rey Vayamos a buscarlo y ofrezcamosle nuestros dones oro incienso y mirra Aleluya Preces Veneremos a nuestro Salvador adorado hoy por los magos y digámosle suplicantes Salva Señor la vida de los pobres Rey de los pueblos Tú que llamaste a los magos primicia de los pueblos gentiles para que te adoraran concédenos también a nosotros el espíritu de adoración Salva Señor la vida de los pobres Rey de la gloria que riges a tu pueblo con justicia concede a los hombres paz abundante Salva Señor la vida de los pobres Rey eterno que subsistes por los siglos envíanos tu palabra y haz que penetre en nosotros como la llovizna que empapa la tierra Salva Señor la vida de los pobres Rey de justicia que has venido a librar al pobre que no tiene protector ten piedad de los indigentes y afligidos Salva Señor la vida de los pobres Señor Jesús cuyo nombre es eterno da parte a nuestros hermanos difuntos en el reino que preparas a tus elegidos Salva Señor la vida de los pobres gracias a Jesucristo somos hijos de Dios por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Señor tú que manifestaste a tu hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella concédenos a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén